La cumbia con alba Venga la guacharaca Venga la guitarra Venga los amores Sabor Y te lo peguen La cumbia ¡Adiós! Y los michas Y Samantha Y te lo peguen La cumbia ¡Adiós! ¡Bien receta! Tala, betuca Guido Jamón y rojo Chema y chona Desconocidos del sur Cuago, llego, guis Y corpete, chiqui Aguero, andamurra ¡Adiós! 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 Carlos de la Guilmaría Gracias a las cinco Elis, caña, grisomel, max Familia conguera ¡Como dice! ¡Sabor! ¡Adiós! 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 ¡Bichal! ¡Samansa! ¡Maila! ¡Diane! ¡Ritmo callejero! ¡Yangá! ¡Sabor! Sentimiento Una cuña de Paraguay Desde la salida Orejas, cepitos, guini, nervios Chispotes en el dron, piernitas ¿Cuándo se hace? El nuevo La cura Sonido de misal, carcaña Sabrosos Rieleros de manantiales Aracanes de la carcaña Bandas de Antaño Me rompea La cura Con balita Pequeños horarios Epiabólicos Tancas y agarras Pony de Cholula Moj de la Boca de Suma Pequeño Moj Bosco KND Es por vidra El huevo lindo La cura Sabrosos Venga el arpa Inseparables de Cholula Güero y Ángeles Sabros Sabros Venga el arpa Venga el arpa Sabros Échale pa' atrás, échale pa' atrás, échale pa' atrás ¡Allá! El Charro, Zurdo, Chomino, Moga, El Mojarra, Chamacos Locos ¡Felicidades, Alfonso y Aviqui! En su bando aniversario, Maricos de Zamba ¡Allá! Para Freddy Martínez Y Yannis, Azatexcoco ¡Allá! El Charro, Hermanos Gavara, Juegos Chingos Perito y Paguito, Doni Dani El Opeo, La Congarra, Chaquito Lo lees tú o lo leo yo Está al revés ¡Allá! ¡Sabrosos! Somos la conga de corazón El marihuana De Sol se la señora Nelly También Natasha ¡Allá! ¡Allá! ¡Sentimiento! ¡Echale, Sabroso! ¡Echale, Sabroso! ¡Cumbia con norma! ¡Selopa de hermana! ¡Selosa, la señora Pascualita! ¡El pequeño Alexable! ¡Sus carreritos! ¡Sus carreritos! Los Ángeles, California Tiene el rostro de Bayonne Mi pedro pérdida, la con... Llega de veis, allá, el huevo limpio, la con... Y sale, el scrappy, la belleza, el guillazo, el pillo, el pañal, hoy y siempre, el huevo limpio, la con... Y ahí va la linda Betty, desde la colonia Moctezuma, barrio pobre, Manuel Rafa, la linda Betty, la princesita Merari, barrio cojero, mi pedro pérdida... Los abrazos, Geo, Adriana, Beto, Eli, comadres del sabor, Llegó Mincha y Samantha... Nos tomamos un tequilita, comadre, ma... Va, comadre, ma... Sabroso... Sabroso... Porro... La señora Miria... A ti que te aplace, pero quita de ella la señora cabrón... A la señora Miria... Se sonse de acompañó... El pitugo... El pitugo... Sabón a la jelly... Mexica power... Sabroso... Como dice... Sabón... Malditos rabiazos... Papirichona... Sábado 18 de octubre... Nos vemos en Santoro... Este gato es el aniversario de sonido de la conga... Domingo Picasso... Ronnie Vick... Pausa Merea... Sonido Ecos... Sonido Charlie... Charlie Latino... Y sonido... El huevo... La conga... Bato Locos... De Peñaco Tlaxcala... El huevo... La conga... Sabroso... Suéltala... 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 ¡Allá! Charlie... Quillo... Payana... Gato... Ike... Juan Jirito... Eso es... La conga... ¡Sabroso! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Germansillo! ¡Sabe fiesta! ¡27 de diciembre! ¡La Changa! ¡Ecos! ¡La Coca! ¡Allá! ¡Vip-Vip! ¡Vip-Vip! ¡La Coca! ¡Se va! ¡Vienes de balanciales! ¡Eterami! ¡Moreno! ¡Yuyuyuki! ¡Granilla! ¡Gaby! ¡Allá! ¡Se va la cumbia! ¡El Casio! ¡Y es Randa! ¡Alex Ponda! ¡Esterami! ¡Lex y Ciutti! ¡Ese panda! ¡Catorce es de la Romero Vargas! ¡Allá! ¡Wintless! ¡El Rojo! ¡El Panqué! ¡Organización Misterioso! ¡Allá en los Leyes! ¡Allá! ¡Guara-Guara! ¡Lerruga! ¡Brando! ¡Acageti! ¡Allá! ¡Allá! ¡Echale sabor! ¡Esta noche a veintiún años! ¡Allá! ¡Acageti! ¡Conilada de Rosario! ¡Allá! ¡Allá! ¡Como dice! ¡Pedro Pera! ¡La Cunca! ¡Allá! ¡Bato Sácer! ¡Orejas! ¡Armas de la Zapata! ¡Gaudia, Lore y Vale! ¡Allá! ¡A Salamante! ¡A Guido Dalles! ¡A Richanguito! ¡Allá! ¡Se hace! ¡Para César Golga! ¡Chicos Winners! ¡Para el viebre! ¡Existen los niños! ¡Se van a cumbiar! El nuevo líder La Cunga El nuevo líder La Cunga 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 La Cunga